Antes de empezar, quiero decir que sí, son DVDs, a quien no le guste, pues que no lo mire. A ver, en España, Dragon Ball Z aún no está editada en Blu-ray, lo están haciendo ahora con Dragon Ball, pero hasta que llegue el Z, pues, pasará un tiempo, y hasta que no llegue, pues, oye tú, esto es cojonudo. A quien no le guste, bien, quien no lo pueda soportar, oye, pues, yo que sé, que se dé de porrazos contra la pared, yo que sé, me da igual. Lo que no quiero es que algún cretino venga y me diga, oh, ¿cómo puede ser que en 2020 se usen DVDs? Oye, pues, se usan, se usan, es que me hace gracia. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar el vídeo. Muy buenos amigos, hoy os vengo a presentar el box número 1 de las sagas completas de Dragon Ball Z. Recordad que yo empecé por el número 3, porque es la saga que más me gusta, y esta la he encontrado a muy buen precio en el Black Friday, y no podía evitar comprármela. También he comprado el box número 2, pero no me ha llegado aún. Pero bueno, vamos a revisar este hoy, que ya lo he empezado a ver, porque, a ver, tenía ganas de verlo. Y por este lado, pues, vemos a Freezer y a Goku y a muchos más personajes. He de decir que este box lleva las sagas de los Saiyans, de Freezer, y la de Garrick Jr., que es la más mierda de todas, es que me parece súper aburrida, pero bueno, para gustos, colores, ¿no? Y bueno, pues, aquí tenéis uno de los lados, vamos a ver el lomo. En el lomo vemos a Freezer, si juntamos los tres box queda muy chulo, porque sale Freezer, Célula y Majin Buu, y queda muy chulo. Y por este lado de aquí, pues, vemos la saga de los Saiyans, básicamente. No me gusta mucho la ilustración que tiene, porque, no sé, me parece un poco fea. Pero bueno, lo importante es la serie. Y como podéis ver aquí, pues, son los episodios del 1 al 117, en 23 DVDs, ¿vale? Vamos a ver el estuche ahora. Aquí tenéis las especificaciones del producto, ¿no? Aquí vemos saga de los Saiyans, la saga de Freezer, y la saga de Garrick Jr., el contenido, y bueno, pues, todo lo demás, ¿vale? Como podéis ver, el estuche es idéntico al del box número 3. Lo único que cambia, pues, es la ilustración, que por este lado tenemos a Vegeta. En el lomo vemos Dragon Ball Z, salas completas, y episodios del 1 y 117. Y en esta parte vemos a Freezer en su última forma, bastante amenazador. Este Freezer sí que mola. Y ahora vamos a ver un poco el contenido de dentro. Bueno, pues, cuando lo abrimos, pues, nos encontramos esto, ¿no? No es un estuche que me guste mucho, porque tienes que estar sacando cada dos por tres los discos, y esto, pues, puede dañarlos si no vas con cuidado. O sea, a mí me gustaría que fuese un poco más voluminoso, pero que la distribución de los discos, pues, fuese más... Más normal, porque aquí, no sé, es mi opinión, ¿eh? Pero que estén así, que los tengas que sacar cada dos por tres, es un coñazo, la verdad sea dicha, al menos para mí. Pero bueno, tienen un buen diseño, que se agradece bastante. Todo lo contrario que el diseño que tienen los de Fairy Tail, que son bastante sosos, pero bueno, lo importante es el contenido de la serie, que esté bien hecha, que no haya taras y que se oiga bien. Y esto, pues, se encuentra aquí, se encuentra bastante. Pues ahora vamos... Aquí... ¿Veis cómo cambiamos de saga? Pues... Cambiar los discos, cambiar los dibujitos... Está muy bien. Y aquí podemos ver los últimos, y como ya veis aquí, el de El Gardic Jr., que ya os digo que es la saga que menos me gusta de todas, es que me parece un truñazo de aburrida, pero bueno, es lo que hay. Y si sacásemos el papelito de dentro, pues veríamos los títulos de los episodios, pero es una chorrada hacer eso, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido todo.